Vamos con los amigos de Sagitario. Si quieres una lectura vía sky, vía RPM, teléfono fijo, infórmate 99628845. Ahora sí, vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, sale mucha gente, gente, reuniones, gente que indudablemente va a marcar mucho tu vida, salen reyes, reinas y el seis de espadas. De un momento a otro sucederá algo que va a cambiar tu vida. Tranquilízate. Dios es grande y nunca te deja. Así que no pierdas la fe en él. Así que si levantaste esa carita como pollito moquillento, a levantarla. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, la situación en el lado laboral, como que estás en una empresa donde te están haciendo la guerra para que tú renuncies. Tranquilo, tienes que ser más corajudo. En relación a la casa, el cinco de copas indica a gente o visita inesperada dentro del hogar. No veo que sea nada malo. En las de bastos indica poder. Todo lo tienes en tu mano. Poder. Vamos con Acuario. Acuario sale como una sota de copas mirando a las espadas, a las espadas. Uy, qué disgusto. O sea, vas a tener broncas. El amor no entra con broncas. No lastimes a tus hijos si los tienes. No reñigues con gente que no tiene la culpa. Acuario va a estar como un loco, una loca el día de hoy. Si no te gusta mi horóscopo, la cuestión es que también lo puedes cambiar. Así que la cuestión es que Acuario tiene que mejorar su vida. No requintes hoy día. Vamos con los amigos con Pisces. Mira, Pisces, todo lo contrario. El mago, los cuatro haces a su mano. El tres de oros, la bendición, la trilogía alrededor de Pisces y salen más oros. El siete de oros, prepárate a tu suerte que va a ser muy buena para hoy día. Entonces, pasadas las siete de la mañana, Pisces va a tener Económicamente algún tipo de premio laboral también. A tener fe en Dios.